El acuerdo sobre justicia transicional que permitió fijar en seis meses la duración del proceso de paz fue el punto más complejo y no es para menos. Se trata de las penas que deberán cumplir los guerrilleros desmovilizados y las condiciones para cumplir los criterios de verdad, justicia y reparación. Aunque todavía falta reglamentar en el Congreso, el acuerdo va en la línea internacional de la justicia transicional. Aquí les contamos de qué se trata. La justicia transicional busca acabar con las amnistías totales de procesos de paz pasados. Implica establecer el balance, de un lado, entre la búsqueda de paz y estabilidad política en una sociedad y del otro, la satisfacción de los derechos de las víctimas por la verdad, la justicia y reparación. En todo caso, debe cumplir con principios mínimos. Que haya un mínimo de justicia, en términos muchas veces de retribución y castigo, que haya sobre todo esclarecimiento de la verdad, qué pasó, qué ocurrió con los desaparecidos, qué ocurrió con las víctimas, por qué los mataron. Según los anuncios de los negociadores, la jurisdicción especial para la paz, como fue llamada, se creará a través del Congreso.